Se puso a prueba la maquinaria del 14 de julio días atrás durante el ejercicio integral de Zafra, el que fue bien provelloso para este colectivo. Será el primero que arranque en el país cuando la disponibilidad del combustible lo permita para moler según lo previsto unas 95.000 toneladas de caña. Cifra que estratégicamente pudiera cambiar según los estudios de la capacidad productiva que indicó a realizar el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca para traer más caña al eficiente Coloso Cienfueguero desde los centrales matanceros Mario Muñoz y Jesús Rabí. Entonces se reajustaría la estrategia de trabajo en aras de no detener una campaña que pudiera ser exitosa para los del ingenio rodense. Por su parte, el vicepresidente primero del Grupo Empresariales Cuba, José Carlos Santos Ferrer, evaluó el estado de los caminos, la reposición de neumáticos, así como baterías, que se entregaron recientemente para garantizar con estabilidad el transporte. En tanto, otros temas de análisis de Tapia Fonseca fueron el estado de los centros de acopio, la iluminación del central, disponibilidad de aceites y lubricantes necesarios para la maquinaria industrial, la entrega de ropa y zapatos a los trabajadores y el aseguramiento de la alimentación para la etapa. De igual manera, el dirigente se interesó por conocer las medidas previstas para evitar incendios. El 2024 es un año de reto en la siembra de caña en la provincia. Aprovechar todos los sistemas de riesgo que tenemos, las potencialidades que tenemos en las bases productivas, la vinculación de los trabajadores es muy importante para lograr el sentido de pertenencia y sobre todo que la parte agrícola, los trabajadores siembren más para que ganen más, generen mejores ingresos, con una diversificación tanto en la producción de caña como en la producción de alimentos. El central Caracas comprobará integralmente el estado técnico de su maquinaria el 28 de noviembre y dos días después lo hará el Antonio Sánchez. La próxima zafra será una campaña corta que prevé unas 7.000 toneladas de azúcar destinadas a la canasta familiar normada de los consumidores sinfuegueros y del municipio especial Isla de la Juventud. Mayelin del Sol, Noti Sur.